Hola amigos, bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Es un placer saludarles con toda la información que se genera en nuestra alma mater. Hoy los saludamos desde la Bahía de Cartagena, ubicado en el Barrio Manga, lugar que ha sido de gran inspiración para artistas y escritores de todos los tiempos. Con gran apoyo de los estudiantes avanzan los Juegos Interfacultades en la Universidad de Cartagena 2022. La Feria Universitaria Deportiva este año promete grandes emociones. La fiesta del deporte continúa en la Universidad de Cartagena con los Juegos Interfacultades 2022. Diferentes escenarios de nuestra institución viven las emociones de las justas, donde cada estudiante da lo mejor por dejar en alto el nombre de su facultad y programa. Bueno, las expectativas están en disfrutar al máximo la competencia, un juego sano y pues a ganar el programa de Metrología Arriba. Esperamos que sea un campeonato que se lleve a cabo en su totalidad, con éxito, con un juego limpio y que podamos destacar las virtudes que tenemos cada jugador del equipo. ¿Qué es lo mejor de tu equipo? El equipo en realidad, en colectividad, se encuentra excelente. Nos hemos preparado muy bien, practicando con el equipo que tenemos en la universidad también, que nos representa a nivel universitario. El fútbol sala es una de las disciplinas más competitivas, debido a que los equipos han demostrado muy buen nivel técnico y los jugadores se entregan al máximo en busca de los puntos que les permitan clasificar. Las justas cuentan con la organización y el apoyo permanente de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. La alegría es fundamental, el interés por estar en la competencia, las ganas de representar y la uniformidad con que se trabaja en estos eventos. Es grandiosísimo la importancia de tener un líder como el Dr. Camacho, que se preocupa por el interés formativo del estudiante de la universidad y sacarlo adelante en todos los proyectos de vida. En los Juegos Interfacultades participan 1.500 deportistas. Las finales de las justas se realizarán a mediados del mes de octubre. Con el objetivo de entender las nuevas dinámicas, los estudiantes de cuarto semestre de derecho vespertino realizaron un foro titulado Proyecto de ley por medio del cual se quiere tipificar el retiro sin consentimiento del preservativo durante las relaciones sexuales. En cabeza del docente y abogado Edgar Osorio, los estudiantes de cuarto semestre de derecho realizaron un foro para entender el nuevo proyecto de ley que busca tipificar el retiro del preservativo sin consentimiento durante una relación sexual. El ponente Enrique del Río habló sobre este proyecto. La Cámara de Representantes cursa este proyecto que pretende convertir en delito autónomo el famoso Stelting, que es la práctica habitual de en secreto o en sigilo quitarse el preservativo mientras se sostienen relaciones sexuales. Esta conducta ha sido penalizada en otros países ya del mundo, por lo tanto no puede resultarnos extraño que aquí se pretenda lo mismo y que se logre la penalización. Más cuando la cultura legislativa colombiana es de la criminalización de conductas, es decir, el uso casi que indiscriminado del derecho penal para pretender solucionar los conflictos sociales, como en efecto gesto. Edgar Osorio, también ponente, nos habló de la importancia de estos espacios de discusión. Estudiantes con los demás profesores del Departamento de Derecho Penal de nuestra facultad porque hay varios criterios entre nosotros. Unos consideran que debe criminalizarse como delito autónomo, otros creemos que no, creemos que ya esa conducta está criminalizada y lo que se debe hacer es adecuar correctamente la conducta a los tipos penales existentes. Este es uno de los primeros espacios que se estarán realizando para entender este tipo de proyectos de ley y que estarán abiertos a la comunidad cartagenera. Desafíos para Emprendedores, un evento en el cual participaron grandes emprendedores de la ciudad. Ellos nos hablaron desde la experiencia y nos contaron grandes tips a la comunidad UDCista. El Centro de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, en alianza con el Semillero de Emprendedores, realizó un espacio titulado Desafíos para Emprendedores. Marisol Benavides, directora de este centro, nos habló sobre esto. Encuentros para la Universidad del Futuro es una estrategia desarrollada a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, liderada por el Centro de Transferencia, de la mano obviamente de la Vicerrectoría y de todo el equipo técnico administrativo de la universidad. Es un espacio donde hemos identificado que los emprendedores deben capacitarse, deben aprender de innovación, deben aprender de esas nuevas técnicas para sacar adelante su modelo de negocio. Quisimos traer expertos en el tema de emprendimiento, speakers que le ayudaran a identificar que hay posibilidades, hay oportunidades y sobre todo otros emprendedores que ya hicieron la tarea, llevaron esa curva de emprendimiento y están sacándola del estadio. Se espera poder potencializar y sacar adelante todas las estrategias en alianza con este nuevo semillero de emprendimiento. Paula Moutón, líder de este grupo, nos habló de las dinámicas que están manejando. Estamos trabajando con países como Perú, Argentina, estamos invitando a México, estamos trabajando con colegios, verdad, porque tenemos diferentes líneas de la parte de emprendimiento y pues cuando presentamos todo el proyecto, el proyecto ahora está articulado dentro de las actividades del CETIE, el CETIE pues tendrá unas actividades mucho más amplias realmente, esto es apenas una de las líneas de trabajo, pero es una línea muy importante porque no solamente le va a permitir la oportunidad a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, sino también a la comunidad en general de vincularse a estas iniciativas de semilleros que son tan importantes espacios de relacionamiento, de formación, de capacitación, verdad. Felipe Ramírez, socio fundador de Distrito Burger y María Andrea Romero, socia fundadora de Trenzas Consultoras, entre otros emprendedores participaron de este espacio. El Fuerte de San Sebastián de Pastelillo fue construido entre los años 1741 y 1744 con el objetivo de proteger a la ciudad de los ataques de piratas y el contrabando de bienes. Y después de este dato, continuamos con más información en Universo U. Durante una semana, 40 jóvenes voluntarios provenientes de México estuvieron aprendiendo sobre temas de cultura, patrimonio y trabajo comunitario con los miembros del voluntariado UDSEísta. Conoce más de esta experiencia. En colaboración con WeCollab, una fundación que promueve los voluntariados internacionales en jóvenes, distintos chicos entre los 18 y los 25 años realizaron actividades sociales por una semana junto al voluntariado UDSEísta en la ciudad de Cartagena. Melisa Medina, directora de esta fundación, habló acerca de este encuentro. El propósito de tener los chicos aquí en Cartagena es como parte de un programa que se llama Programa para el Impulso de Talentos Colombia 2022. El objetivo del programa es fortalecer las habilidades de los chicos a través de programas de movilidad en el exterior. Con las actividades aquí en la Universidad de Cartagena lo que buscamos es tener un espacio de intercambio tanto para los chicos mexicanos que nos acompañan como para los propios estudiantes de la universidad y que puedan conocer un poco sobre la universidad y sobre la historia de la misma y de Cartagena. Por su parte, Stephanie Galeano, representante de los estudiantes al Consejo Superior, explicó cómo estarán trabajando en colaboración con la fundación. Queremos que a través de esta alianza estratégica con la fundación WICOLAB que con su directora Melisa hemos logrado como identificar cuáles son esos fuertes del voluntariado UDSEísta para que también los estudiantes de la Universidad de Cartagena que hacen voluntariado puedan ir de intercambio internacional a vivir también experiencias de voluntariado. El representante del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes de Guanajuato, quien acompañó a los jóvenes en esta experiencia, espera que esta sea una oportunidad para que todos puedan fortalecer sus habilidades blandas. El Tercer Foro de Sostenibilidad, Cambio Climático y ODS se llevó a cabo en el Claustro de la Merced. En el marco del Tercer Foro de Sostenibilidad, Cambio Climático y ODS se tocaron temas importantes como la urbanización sostenible, el patrimonio y los objetivos de desarrollo sostenible. Nicolás Galarza, uno de los ponientes de este encuentro, explicó la importancia que tienen los jóvenes en el cambio climático. No hay un tema o no hay dos temas que estén tan integrados con todos los sectores del desarrollo económico como las ciudades y el cambio climático. Y en ese sentido, los jóvenes pueden tomar acción en cada uno de los temas, haciendo activismo por la movilidad sostenible, pidiéndole a sus hogares, a sus sitios de estudio, a sus sitios de trabajo que tengan mejor disposición de residuos, que avancen en la transición energética y que conozcan mucho más de los diferentes procesos. Por otro lado, el docente investigador Edgar Quiñones resaltó el papel de la Universidad de Cartagena en relación al cambio climático y medio ambiente. La Universidad de Cartagena ha mostrado un liderazgo en los últimos años con esos acercamientos, no solamente con la comunidad, sino también con la academia y también con la parte gubernamental, donde se han trazado lineamientos, se conoce mucho, se ha participado, ya históricamente se ha participado en la formulación, en la actualización de diferentes planes en pro del ordenamiento, y no solamente del ordenamiento territorial, sino también el manejo de cuencas. Entonces, se tiene una experiencia y se tiene una capacidad instalada a través de diferentes grupos de investigación que han hecho aporte a este planeamiento del territorio cartagenero. La UDC desde siempre, fortaleciendo los conocimientos de todos los cartageneros. En 1849 ocurrió uno de los eventos más catastróficos en la historia de la ciudad, el arribo de la pandemia del cólera. El cólera en ese entonces era una enfermedad de la cual no se tenía mayores conocimientos. Llegó a las costas de Cartagena en junio del año de 1849 y comenzó a cobrar sus primeras víctimas desde ese mismo mes. Una de las primeras personas en detectar estos casos fue el médico Vicente García, profesor de la Universidad de Cartagena. Él, de la mano del cuerpo médico de la ciudad, ayudó a brindar los cuidados paliativos para las personas que caían víctimas de la enfermedad. Como no se tenía conocimiento de cómo se contagiaba la enfermedad o de si acaso era una enfermedad contagiosa, no se pudieron aplicar correctivos reales para impedir el avance de la enfermedad. Cerca del 10% de la población, estamos hablando de más de mil personas, murieron durante los tres meses que estuvo activa la pandemia en la ciudad. Sin embargo, gracias al auxilio de personas como Vicente García y demás profesores de la Universidad de Cartagena, se lograron frenar los peores avances de la enfermedad. Esto es demostrativo de la manera en cómo el conocimiento médico aportado por la universidad fue fundamental para mitigar los efectos de la pandemia durante el año de 1849. Emprender un negocio es como empezar una nueva aventura. Enfrentarás obstáculos, retos y riesgos. Pero el esquete también te vuelves valiente, aprendes de los fracasos y estás abierto a nuevas oportunidades. Estefanía, pero ya esto parece caución empresarial. Bueno, sí, seguramente tienes un amigo o una amiga que tiene un negocio de maquillaje o de ropa, pero la pregunta es, ¿cuándo ese emprendimiento se constituye en una empresa? Pero, a ver, ya creé el logo de mi empresa, hice sus redes sociales, ¿acaso no es esto suficiente? Claro que no, sí es fundamental, pero evidentemente no es suficiente. Existen emprendimientos informales que recurren a usar logos que ya existen, sí, es plagio, y se meten en problemas. Aquí, en el que sabe, sabe, hablaremos un poco más a fondo de estos temas. Bienvenidos una vez más al que sabe, sabe. Bueno, Carlos, yo te voy a decir la verdad. Como buena paisa que soy, tuve mi chocito de ventas en el colegio, y pa' qué, pero me fue lo más de bien. Lo sospechaba desde un principio. Y ahora que lo pienso bien, sí me gustaría tener mi propia empresa, libertades económicas, y eso, tú sabes. Pero, ¿sabes cómo constituir una empresa? No, pero te tengo la que sí sabe. A ti, a ti, a ti. Todo lo que quieren montar un negocio en este momento, les voy a dar unas sugerencias, porque hay unos pasos que son antes, durante y después del proceso. Antes, es muy importante entender que una empresa se debe aperturar para satisfacer una necesidad del mercado. Entonces, es muy importante entender bien cuál es esa necesidad que voy a cubrir, a qué cliente me debo dirigir. Esos aspectos son fundamentales para que la empresa pueda tener éxito. Es decir, hacer lo que llamamos la investigación de mercado. Esta investigación de mercado nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas con relación a nuestro producto o la empresa. Entonces, después de toda esta investigación, ¿qué más debo hacer? Debes pensar en el tipo de sociedades comerciales que quieres conformar. Una vez que yo tenga claro toda esta información, entonces empiezo y miro cuál es el tipo de empresa que quiero montar. De acuerdo con ese tipo de empresa que quiera manejar, asimismo voy a buscar los requisitos que requiero para poder montarla. Esta decisión, que parece muy sencilla, no es tan sencilla, porque eso marcará el futuro del tipo de impuestos que debes de pagar, el tipo de relacionamiento comercial que vas a tener. En Colombia, las sociedades comerciales se clasifican en dos tipos. Las sociedades de personas, que consideran a sus socios más por sus valores éticos, morales e intelectuales que por el valor del capital aportado. Por lo general, son constituidos por familiares o personas cercanas. Las más conocidas son sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y empresas unipersonal. El segundo tipo son las sociedades de capital. Acá priman los aportes económicos sobre los socios y su objetivo es la generación de rendimientos. Encontramos las diferentes sociedades, las anónimas, en comanditas por acciones, por acciones simplificadas y economía mixta. El tipo de sociedades que más está pegado en estos momentos por su flexibilidad es la SAS. Y definido este punto, llegamos al momento de mayor inspiración. O no tanto. Es uno de esos momentos donde nos estamos pensando o nos piden pensar la razón social de nuestra empresa, el nombre comercial y la marca. Aunque mejor empecemos por diferenciarlas. Ese nombre registro de la empresa, hay que mirar cuál es el nombre de la empresa y otro la marca o si vamos a trabajar con lo mismo. Para ello, para registrar la empresa como tal, el nombre de la empresa, existe un proceso que se llama homonimia, donde tú puedes mirar y consultar en las páginas de las cámaras de comercio si hay otro establecimiento comercial que tenga un nombre igual o muy parecido al tuyo. Y así tú podrás mirar de que ese nombre no aparezca registrado varias veces. Ahora pasamos a otro punto. ¿En qué entidad debo registrar mi empresa? La empresa se registra en las cámaras de comercio de Cartagena donde te dan el registro mercantil. Pero también es importante abrir ya sea un RUT o un NID. El RUT te permite trabajar como persona natural, mientras que el NID es como una persona jurídica. Ambos trámites se hacen a través de la DIAN. En la DIAN te van a decir o te van a orientar o te van a expedir de acuerdo con la actividad comercial que vas a realizar, cuáles son los códigos que puedes utilizar para que te quede bien cimentado. Cuando tú registras tu negocio, no lo registras también para lo que es en el ahora, sino la proyección de lo que tú quieres, que ese negocio sea futuro y eso te va a evitar estar haciendo actualizaciones de la matrícula mercantil. La razón social y el NID conforman la identidad comercial de una empresa, lo que en la práctica vendría siendo el nombre y el número de documentos de las personas. No olvides que es un requisito fundamental para todas las empresas y que te podría traer muchos beneficios. El hecho de que tú tengas todo legalizado puedes disfrutar de los beneficios, de las bondades que cualquier tipo de convocatoria, cualquier tipo de contratación que puedes realizar, pero te va a evitar también perder ese bien comercial. Si el día de mañana tú tienes un trabajador que no tienes legalmente contratado y esa persona te va a demandar, has perdido el capital y todo el tiempo de lo que hiciste. Pero ya que llegamos a este punto y teniendo más claro la conformación de una empresa, surge una pregunta. ¿Cómo puedo crear la identidad gráfica del producto o servicio que quiero vender u ofrecer en mi empresa? Que pase el que sabe. Para crear una identidad gráfica a veces nos complicamos mucho, pero existen en realidad sencillos pasos. Lo primero es investigar, conocer el producto, conocer la empresa, conocer la marca. Hago mi investigación, me enfoco en los objetivos, lo que quiero proyectar y de esta manera represento eso que va a estar inmerso en la imagen de la identidad visual. Seleccionemos un concepto gráfico, seleccionemos una paleta de color, seleccionemos una tipografía acorde. Pero, ¿cuál es el punto de partida de la imagen gráfica de una empresa? El logo es el centro de un todo y es el que va a permitir que el branding de la empresa o la marca se construya sólido y tenga longebilidad. Lo amen, lo quieran, porque lo importante de todo esto es que quieran a la marca y que se apropien de ella y tengan sentido de pertenencia. Lo importante es crear marcas con valor, marcas que transmitan, marcas que te identifiquen, marcas que yo diga, quiero tatuármela, quiero ponérmela en el pecho, quiero ponerla en la gorra, quiero lucirla, así como las grandes marcas del mundo. Ojo, hay muchos emprendimientos que sin conocimiento alguno utilizan logos e imágenes de otras marcas e infringen en derechos de autor. Pilas con eso. En estos tiempos, las redes sociales constituyen una gran plataforma para darle a conocer nuestros emprendimientos y, ¿por qué no?, para vender nuestros productos y servicios. Y por eso debemos preocuparnos por no ser una venta más en redes sociales. ¿Cierto, Kelvin? No ser una venta más en redes sociales implica muchos factores. Y uno de ellos es marcar la particularidad, la diferencia. Cuando tú le das ese valor agregado a tu marca en redes sociales, ya sea con caracterizar los highlights, los posts, la foto de perfil, ya ahí estás marcando diferencia. Es importante también el tono de comunicación al cual nos dirigimos. No es contestarle a una persona del común. Estamos entendiendo que es un cliente, una persona que está detrás de tu red social, que no la conoces, no sabes su personalidad, no sabes su actitud. Pero si tú la recibes con una bienvenida, un caluroso mensaje dentro de tu página y un contenido agradable visualmente, es una forma de tú conectar con ella. Pero, ¿y si no tengo ni siquiera una venta, qué hago? Si empiezas el negocio y no tienes ventas, la respuesta es sencilla. Marketing. Eso es muy importante. Es posible que antes de que hayas iniciado el negocio, no hayas generado una expectativa, no hayas llegado al segmento de mercado adecuado diciéndole que ibas a ofertar este producto o servicio. O no tienes muy clara cuál es la necesidad que va a cubrir. Una cosa bien importante es la generación de contenidos a través de redes sociales. Hoy día, la parte de marketing digital está a la mano de todas las microempresas. Entonces, si tú haces una generación de contenido atractivo, una generación de contenido que realmente impacte, que guste en ese público objetivo, muy seguramente que va a llamar la atención. En marketing tenemos que tener en cuenta cuatro aspectos en la parte de comunicación. Atraer la atención, que es lo principal, para que lleguen por lo menos y conozcan tu negocio. El interés que tú despiertes, el interés ya no solamente ya vino a ver, sino que está interesado en tu negocio. La parte de realizar en sí el proceso de la venta y después ese seguimiento, que es lo que más te va a ayudar dentro de todo el proceso. En fin, este tema da mucha tela por cortar por la particularidad de cada empresa y de cada emprendimiento, pero quisimos abordarlo de una forma general. Esperemos que usted, querido emprendedor o emprendedora, tenga las cosas más claras con relación a todo este tema del emprendimiento. Y a usted que quiera emprender, tenga las bases de cómo hacerlo. Por lo pronto no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, estar pendientes al que sabe, sabe y seguir todo el contenido que se genera en UDSTV. Suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir nuestro contenido y activar campanita. Hasta la próxima y chao, chao. Llegamos al final de Universo U. Agradecemos su compañía y los esperamos en la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!